Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a todas las personas que nos siguen a través de este conversatorio virtual, la nueva modalidad a la que vamos a tener que acostumbrarnos a propósito del COVID, a propósito de la pandemia del COVID-19 en esta ocasión. Bueno, mi nombre es Katy Subirana, me presento primero, yo soy periodista del diario El Comercio y tengo el gusto de moderar esta mesa el día de hoy, es un día muy especial, pues es el Día del Libro y estamos con tres personas que dedican su vida y su trabajo a la promoción y difusión del libro y la lectura. Estamos por un lado con Milagros Aldarriaga, ella es directora de la Casa de la Literatura Peruana, que ustedes conocen bien, es el Centro Cultural del Ministerio de Educación. Milagros, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Katy, un gusto estar con ustedes. Buenas noches Esio, Leo, ¿qué tal? Qué gusto verlos, oírlos. Y bueno, justamente presentamos a nuestros dos siguientes invitados, estamos también con Leonardo Dolores, él es jefe de la Dirección del Libro y la Lectura, que es la encargada de diseñar los lineamientos para la producción y difusión del libro y la lectura, precisamente. Leo, ¿cómo estás? Hola Katy, ¿qué tal? Un gusto, un gusto aquí y saludar también a Esio y a Milagros. Y bueno, finalmente está Esio Neira, el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, institución que no necesita mayor presentación. Esio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien Katy, muchas gracias y buenas noches también a los demás. Bueno, buenas noches también a todos ustedes que nos están viendo, a las personas que se están uniendo en este momento a la transmisión que está haciendo la Biblioteca Nacional del Perú, vía redes sociales. Vamos a conversar, a propósito del Día del Libro, vamos a celebrarlo, pues hablando de cuál es la perspectiva de la industria, del sector del libro y la lectura en esta coyuntura que es especialmente complicada, ¿no? En esta coyuntura donde parece que el libro no es prioridad, ¿no? Hoy día en la tarde estuve viendo otro conversatorio y se preguntaban esto, ¿qué papel cumple el libro en esta coyuntura donde la prioridad evidente es la salud, tener salud y tener alimento? ¿Cómo podemos hacer para ubicar el libro? Mejor dicho, ¿dónde ubicamos el libro en esta coyuntura? A ver, no sé, ¿de repente podemos empezar con Milagros? ¿Dónde ubicamos el libro? Yo no sé si solo, o sea, tomando tus palabras, ¿no? ¿Qué noción de salud tendríamos, no? Para no ubicar a la cultura, para no ubicar al libro, para no ubicar a la palabra, por ejemplo, dentro de ella, ¿no? Estoy recordando ahorita a esta experta, experta argentina, María Emilia López, que trabaja con primera infancia y que ella habla de salud simbólica. Y la salud simbólica tiene que ver con un entorno en el que se cría un niño y en el que vive una persona, en el que la palabra tiene un lugar para armonizar la vida familiar, la vida colectiva, ¿no? Y creo que eso que se piensa puntualmente como una circunstancia para la formación, para la crianza de niños que serán ciudadanos más saludables, con relaciones más armónicas, puede hacerse extensivo para pensar la salud de todos, ¿no? Creo que la salud física, incluso, incluso si solo pensáramos la salud física, requiere de un bienestar que pasa por nuestra relación con los otros y que pasa también por nuestra propia intimidad, por el sosiego, por la calma, por una intimidad que en momentos como este, en el que no se puede salir, justamente tiene que ser fortalecida, tiene que ser calmada, nutrida, sosegada, con una serie de cosas que creo que para mí principalmente son aquellas cosas que vienen de la mano del arte, la literatura, el cine, ¿no? Creo que pueden ser en estos momentos, y dadas las plataformas tecnológicas disponibles, pueden ser, vamos a decir la palabra, herramientas de bienestar, con uno mismo y con esa pequeña colectividad con la que se comparte eventualmente ahora, ¿no? Incluso también para ya las comunidades o las colectividades que se suscitan a través de las redes, ¿no? Donde uno, pues definido por un interés u otro, va encontrándose con otras personas y comunicándose con ellas y disfrutando de aquello que le gusta. Creo que quizás en nuestro país no ha sido, no es tan evidente el discurso público, no va por ahí, pero en otras sociedades, en otras ciudades, creo que ha sido mucho más evidente cómo y cuán necesario es el arte en estos momentos, el sentirse relacionado con los otros justamente a partir de la cultura, ¿no? Y ahí está el libro, ahí está la lectura, ahí está la literatura, como caminos hacia los otros y como caminos hacia uno mismo, ¿no? Y tomando estas palabras de milagros, me gustaría que Leo complemente respondiendo a una pregunta, ¿no? Esta pandemia que nos está probando a diferentes niveles, ¿qué desafíos presenta en relación al tema del acceso al libro y la lectura? Desde el estado, desde la dirección del libro y la lectura, ¿qué retos representa? Bueno, la oficina, retos enormes en realidad, y definitivamente nos ponen un contexto que no habíamos pensado, que no habíamos planeado, no habíamos imaginado, y ahí quizás el libro, la lectura, nos sirve sí para poder imaginar posibles escenarios, distintas salidas y poder darle un poco de aliento y de luz a este contexto. Desde la dirección estamos pensando, por ejemplo, en trasladar, ya lo estamos haciendo, de hecho, mucho de nuestros procesos, de los procesos de formación, de los procesos de intercambio y articulación que se tienen a lo digital. Creo que es el primer paso que se ha tenido, además de sondeos y demás que se está trabajando con el sector del libro, con todo el ecosistema. Tiene que ver que la dirección, su campo de acción está en el ecosistema del libro y la lectura, y por tanto los agentes son numerosos. Van desde el lector, que es parte fundamental de todo este ambiente, este medio ambiente del libro y lectura, hasta el editor, pasa por el librero, el distribuidor, ¿no? Entonces pasa por una serie de personas, una serie de hechos, de intercambios, de conflictos también, y bueno, ahí estamos nosotros, viendo la manera de que pueda llegar a un mejor equilibrio, o a un equilibrio en realidad, y que, bueno, superemos también este contexto. Y parte de este equilibrio tiene que ver con acercar el libro al lector, con la relación que se genera con el público, y yo creo que aquí eso tiene muchas cosas que decirnos, porque el papel de la biblioteca es cuando más se necesita que la biblioteca recupere un protagonismo. Sí. Por supuesto, o sea, estaba pensando también, digamos, se me venían a la mente varias ideas a partir de lo que... comentaban Milagros y Leonardo, ¿no? Y quería agregar, o sea, me parecía muy, muy linda la manera en que Milagros introducía cuando le preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el papel? ¿Dónde se ubica la lectura? El acceso a la información, el acceso al libro en un contexto de emergencia como este, ¿no? Y yo pensaba cuando escuchaba eso que esa es una lucha histórica, por llamarlo de alguna forma, por poner estos temas en la agenda pública, en la agenda pública no solamente del propio Estado, sino también de la propia sociedad civil, ¿no es cierto? Es decir, una sociedad civil pues que ponga también la necesidad del acceso a la información a través de las bibliotecas públicas, por ejemplo, sería de enorme importancia también, ¿no? Para el desarrollo de un acceso al libro, a la información, a la lectura más igualitaria, ¿no? Entonces quería añadir eso porque quiero decir, es verdad que en una coyuntura como esta, esta pregunta adquiere un tono particular, pero de todas maneras es una lucha, como decía, que lleva años, ¿no es cierto?, por posicionar estos temas en un lugar de más importancia. Y creo que eso pasa justamente por lograr posicionar a la biblioteca, voy a hablar de la biblioteca, en este caso, para referirme un poco a las funciones de la Biblioteca Nacional, pasa por situar o por ubicar a la función de la Biblioteca Nacional, no solamente como una que tiene un impacto en garantizar el acceso a la información, pues que es una de sus funciones esenciales, o promover la investigación y demás, sino también la forma en que justamente el cumplimiento de estas funciones tienen un impacto mucho mayor en otros sectores también, en otros niveles del propio Estado, por ejemplo, ¿no? O sea, el acceso a la información, a la lectura, permite también o tiene incidencia en la, por decir algo, la salud de las personas, o la productividad de las personas, o en fin, en general permite tener más herramientas, ¿no? Para ejercer, en fin, su ser ciudadano, ¿no es cierto? En una cultura, además, donde está claramente priorizada la cultura letrada, ¿no? Lo letrado. Entonces, justamente por eso también es que el acceso a la información, el acceso a la lectura es, y de hecho el nombre de la charla lleva también esa consigna, ¿no? Es, creo yo, un derecho, y un derecho fundamental, porque justamente es la primera entrada a este mundo donde se prioriza la cultura letrada, ¿no? Y, bueno, esto que tú dices, esta lucha constante que se ha tenido, esta lucha histórica que se ha tenido, pues cobra una nueva dimensión en esta coyuntura. Milagros, no sé si nos puedes contar un poco en qué está trabajando la Casa de la Literatura en reconfigurar la relación que tienen con el público, porque ustedes son una institución que recibe mucho público todos los días y tienen muchas actividades programadas de la más diversa índole. Entonces, supongo que ha sido, han tenido que ser canceladas algunas actividades, pero reformuladas otras, y de repente reprogramadas otras. ¿Cómo lo están trabajando? Efectivamente, nuestra propuesta de centro cultural tiene que ver con el encuentro, con el encuentro en el espacio. Hay una serie de programas que se desarrollan fuera de Casa de la Literatura como edificio, ¿no? Pero la gran parte de las cosas que hacemos ocurren ahí dentro porque el espíritu es ese, encontrarse, ¿no? Es la dimensión colectiva de la literatura, la dimensión colectiva del libro y la lectura, como un espacio, además, que nos permite, a pesar de las diferencias, o, gracias a las diferencias, encontrarnos y pensar horizontes comunes, ¿no? Nosotros, no, ustedes, si acaso conocen nuestras redes sociales, pues son muy activas, pero no necesariamente han sido dedicadas a generar contenidos. Por distintas razones, por muy distintas razones, algunas técnicas y tecnológicas, otras que tienen que ver con lo que he dicho al inicio de mi respuesta, de darle el valor, ese, al encuentro entre personas, al encuentro efectivo entre las personas, ¿no? Lo cierto es que en estas circunstancias estamos explorando con mucha cautela qué podemos hacer. Hay algunos programas de mediación que están puestos ya y desde muy pronto estuvieron puestos a disposición del público, de tres grandes públicos que tienen Casa de la Literatura y un círculo de lectura con los docentes que se mantiene, que es un programa formativo. La lectura para niños, para niños pequeños, también está en línea, ¿no? Y la lectura para un lector autodidacta iniciado, digamos, como tres espacios de mediación que tienen ya una periodicidad, que ya tienen allí un público y que hemos encontrado la forma de que ocurran también en el espacio virtual. La biblioteca misma y su sistema de recomendación de lecturas también está disponible, pero hay muchas cosas que estamos viendo cómo pueden pasar a lo virtual, ¿no? Hemos intentado un recorrido muy sencillo con software, muy sencillo software de uso público por una de las exposiciones temporales. Ha sido rico, tiene visita, tiene consulta. Así interesante, no son los recursos óptimos, estamos explorando en este momento recursos para trabajar con intensidad y altura de la literatura peruana, que es nuestra exposición permanente, para que se convierta en una experiencia virtual, no tanto más nosotros interesados en, digamos, una relación más pedagógica, más educativa, si se quisiera, de la exposición que trabaje, que más para, o hay no plataformas, quizás pautas, estándares, para que toda la programación cultural que tenía Casa de la Literatura, por ejemplo, la narración oral y el teatro, pasen al ecosistema virtual sin sacrificar tanto la calidad, porque son cosas concebidas para esa interacción entre el espectador, el asistente, el público usuario y el artista, la persona. Entonces, ¿cómo no creemos que haya un trasvasamiento tan natural? Pasar de ese trabajo artístico, escénico, para el caso de los dos ejemplos que he dado, a una versión en línea, creo que hay que explorar un poco cómo es esta transformación. Es interesante, no hemos desarrollado muchas más cosas que las que he citado, estamos explorando bastante qué se puede hacer, estamos, nosotros tenemos, acaso, hayan, bueno, seguramente han ido a las exposiciones de casa de la literatura, son espacios interdisciplinarios, son espacios donde se conjugan muchos soportes en torno a un tema, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos ido consolidando, por ejemplo, un gran archivo de audios, estamos explorando cómo podríamos trabajarlo, ¿no? Esto pensando en programación que se puede poner disponible para el público, ¿no? Pero también estamos ahondando en otro proyecto que hace un tiempo estaba avanzando muy lentamente y que ahorita está cobrando un vigor bonito, un vigor interesante, porque también creo que esta pausa sirve para acomodar las prioridades, ¿no? Eso puede ser también muy interesante dentro de una organización, volver a revisar cómo estás trabajando y cómo puedes tú volver a organizar tus prioridades, ¿no? Y, pues nosotros teníamos en marcha lenta, como digo, la creación de un repositorio cultural de casa de la literatura peruana que recogiera esos documentos, los documentos literarios, artísticos, o las piezas artísticas que van mostrándose en las exposiciones, los archivos de los escritores, pero también los documentos de la investigación y la creación que se hace dentro de casa de la literatura en torno a determinado tema, ¿no? Todos los guiones curatoriales para dar un ejemplo, o todo el desarrollo de las propuestas museográficas, ¿no? Entonces, todo esto estamos pensando cómo se integra temáticamente y van a llegar a manos del público a través de ese repositorio cultural, así que ese proyecto y la digitalización de intensidad y altura de la literatura peruana son en este momento no piezas, productos que ya estamos compartiendo con el público, sino cosas en las que estamos trabajando, que creemos pueden ser un poco como tú decías al comienzo, caminos que ya tenemos que dejar establecidos, muy bien pavimentados para transitarlos en adelante, ¿no? Pasa esta coyuntura, pero esos recursos tendrían ya que quedar disponibles y ser caminos de creación, de producción y de difusión regularmente transitados, ¿no? Claro, o sea, hemos tenido que pisar el acelerador en el tema de aplicar, o mejor dicho, de adaptarnos al entorno virtual, algo que de repente, no sé, Leo, cómo tenían mapeado ustedes el tema de trabajar en entornos virtuales o qué proyectos tenían, si tenían proyectos programados para trabajar en entornos virtuales, porque, por ejemplo, me pongo a pensar, el proyecto más grande o más visible que desarrollaba la dirección a tu cargo es la independiente, ¿no? Entonces, la independiente se tuvo que cancelar por obvias razones y, bueno, no ha habido, claro, por la premura del tiempo justo empezó el estado de emergencia, estaba muy próxima la organización, la puesta en escena la independiente, pero, por ejemplo, para la Feria del Libro hay más tiempo y la Cámara Peruana del Libro está haciendo planes, dentro de la Feria del Libro siempre había un stand de la independiente, entonces me imagino que ustedes deben tener, estar también haciendo planes para poder visibilizar el trabajo que hacen en la dirección y específicamente el trabajo que tienen con las compañías editoriales, ¿no? No sé si nos cuentas un poquito cómo le están metiendo el acelerador en la dirección. Sí, siempre buscando, o sea, sí, hay un traspaso hacia lo virtual, pero, como decía Milagros, también siempre buscando tener, por ejemplo, en el caso de la comunicación con la ciudadanía, buscar formar comunidad, que creo que es como súper importante no perder de vista. Si bien se va a lo virtual, hay que ver también a qué público objetivos nos vamos a dirigir, con quiénes estamos trabajando y demás. No es que lo virtual necesariamente sea como una ventana al mundo y sea una ventana para absolutamente todos, ¿no? O sea, me parece que es bueno como ir definiendo también en qué espacios comunitarios queremos ubicarnos a quiénes nos estamos dirigiendo. Y por el lado de microempresarios en realidad, lo que buscamos es el posicionamiento de la bibliodiversidad. Entonces, nuestra búsqueda en plataformas, ya sean físicas o virtuales, van a tener siempre que ver con eso y ese va a ser el lineamiento que nos va a direccionar hacia qué acciones tomar. Estamos, sí, conversando con la cámara, hay mucha experiencia que compartir y aprender. Por ejemplo, estamos muy atentos a lo que está pasando ahorita en Colombia. Filbo se está desarrollando en un entorno virtual. Estamos tratando de aprender qué es lo que sucede ahí, cómo salen de esta experiencia esta feria para poder luego aplicar estos aprendizajes o esta comunicación que tengamos con ellos para nuestro saber en el ministerio y también, seguramente, en coordinaciones con la Cámara Peruana del Libro o el Gremio de Editoriales Independientes. Creo que sí hay que ir como repensando varias cosas como lo que decía Milagros también, tratar de no perder la calidad de lo que se va a transmitir es sumamente importante y bueno, andamos en eso. Teníamos, sí, también los estímulos económicos, tenemos los estímulos económicos para temas relacionados a la lectura. Tres de esos estímulos, sí, tal cual, tres de esos estímulos económicos fueron lanzados casi en el día de la declaración del estado de emergencia en realidad, los dejamos en pie, creemos que era importante seguir por ese lado, uno de ellos tiene que ver con creación y los autores presentan un proyecto creativo el cual luego el jurado ve si es que es importante y pertinente y bueno, es elegido y el autor puede tener el tiempo y el espacio y el financiamiento para poder llegar a que ese proyecto termine. es un proyecto que además a veces nos cuesta un poco posicionar en el sentido de que es un proyecto a la creación. Mucha gente no se lo cree de arranque, siempre piensan de que el entregable de este premio es un libro y les decimos no, tiene que llegar al manuscrito final, lo que nos interesa es el manuscrito final, la interacción con la editorial puede hacer que ese manuscrito cambie y demás y esa parte ya tiene otros concursos, tiene otras facetas pero en este caso nosotros tenemos que visibilizar y sostener ese proceso creativo en este caso para literatura infantil y juvenil. Luego tenemos dos concursos también que se lanzaron que tienen que ver con movilidad hacia el extranjero en realidad y lo que hemos hecho es pedirle a los que postulan darles entre las recomendaciones que postulen pues a eventos que se vayan a hacer el 2021, creemos que ya para ese momento deberíamos estar más o menos regresando a la normalidad y va a ser posible que esto se dé. Todos los concursos sí estaban ya desde hace un tiempo pensados para que se hagan en entornos virtuales. Eso nos ha ayudado mucho. Nos queda por delante seis concursos más que tienen que ver con la parte de edición, con la parte de programación cultural, con el fomento a la lectura y con la promoción, adquisición de libros y promoción también de libros peruanos. Todos estos concursos estamos como modificándolos un poco, como te digo, siempre buscando los lineamientos principales en realidad, que no cambien estos lineamientos principales, estas búsquedas que tiene la dirección con el ecosistema del libro, pero sí para que se apliquen a nivel virtual. O sea, esa es como si la dinámica en la que estamos trabajando, los concursos hasta ahora se mantienen y así es que estamos como muy enfocados en eso para poder seguir trabajando y creemos que además es como parte fundamental de lo que puede ayudar a sostener este ecosistema en realidad. Pero, o sea, confirmas que los concursos que estaban programados van a salir de todas maneras todos. Sí, sí, sí. Es importante que la gente lo sepa porque probablemente hay personas que están interesadas en participar que están ahorita en el conversatorio. Y bueno, Encio, hay una cosa que a mí me parece muy importante que tú le cuentes a la gente que nos está viendo que tiene que ver con los canales digitales de lectura que tiene la Biblioteca Nacional, los canales digitales de acceso al libro que tiene que ver con su política de promoción de la lectura. Yo creo que ustedes desarrollan normalmente muchas actividades en torno a la promoción de la lectura, conversatorios, paneles, qué sé yo, ¿no? Pero ahora que están cambiando el enfoque por obligatoriamente hay que cambiarlo, creo que también ustedes están viendo obligados a pisar el acelerador en este proceso, ¿no? Cuéntame, ¿cuáles son los primeros pasos que se están dando en este nuevo camino? Sí, sin duda, o sea, creo que en eso todos coincidimos, ¿no? En lo que tú estás llamando, Katy, de pisar el acelerador, ¿no? O sea, otra manera también de llamarlo podría ser la capacidad de innovación, de innovar nuestros servicios, nuestras funciones, ¿no? También podríamos decirle. Me gustaría antes de ya pasar a contestar de lleno a la pregunta, también tomar algunas de las cuestiones que han dicho mis antecesores. Uno, relacionado con que, por supuesto, la idea al trasladar al entorno virtual actividades, programas y demás, tiene pues que tratar de cumplir con los mayores estándares de calidad, ¿no? En eso, totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo, en el caso de biblioteca, también nos pareció muy importante no dejar de cumplir con las funciones esenciales de la biblioteca nacional, que tienen que ver con el acceso a la información, con el acceso a una programación cultural donde se presenten y se discutan temas de relevancia para, en fin, diferentes áreas de la sociedad y del país, ¿no? Al mismo tiempo, también me parece muy importante hacer hincapié en la brecha, en la brecha digital que existe en el Perú, ¿no? O sea, eso es una cuestión también muy, muy grande a considerar, ¿no? Sin embargo, ¿no es cierto? Como decía, nosotros empezamos con el traslado, por llamarlo así, de programación al entorno virtual hace ya más de un mes, o sea, me parece que fue hace un mes por lo menos, con una iniciativa que en ese momento consideramos, bueno, seguimos considerándolo, pero en ese momento pensamos que era muy valioso lograr construir una serie de relatos, ¿no es cierto? Alrededor de, en fin, diferentes personajes, de diferentes ámbitos, ¿no? Que leyeran, que escogieran fragmentos de sus libros preferidos y compartieran sus lecturas con la comunidad, ¿no? O sea, nos parecía y nos sigue pareciendo repito que la palabra, la narración tiene también esa característica o esa capacidad de generar una comunidad, de unirnos, ¿no es cierto? De unirnos alrededor de la palabra a pesar de que no podamos reunirnos de manera presencial, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros contenidos, ¿no? De los primeros contenidos que empezamos a producir, a adaptar, pero luego también fuimos diversificándolos, ¿no? O sea, Voces que unen se ha mantenido, que es así como se llama la iniciativa, que la pueden escuchar todos los días a las 7 de la noche por Facebook e Instagram de Biblioteca Nacional hasta este domingo, este domingo termina, y a la iniciativa, que ha tenido, a mí me ha sorprendido, ¿no? Ha tenido como 60.000 reproducciones en Facebook, 50.000 en Instagram, ¿no? O sea, yo en ese sentido me he sorprendido mucho de la enorme capacidad multiplicadora de las vistas posibles de este tipo de lecturas, ¿no? Y de alguna forma también a mí me gustaría hacer hincapié en algo, ¿no? Que es algo que hemos estado hablando internamente en la biblioteca, ¿no? En un contexto como este, en donde, repito, es importante continuar cumpliendo con las funciones esenciales que tenemos en la institución y ya que no podemos reunirnos, ¿no? ¿no? En auditorios, en espacios presenciales, de alguna forma nuestras redes sociales, principalmente Facebook e Instagram, se han vuelto nuestro auditorio, ¿no? Es de alguna manera así como estamos tratando también de entender esta coyuntura trasladando servicios al entorno, o sea, programación cultural y servicios al entorno virtual, ¿no? Y ya para acelerar también lo que estoy diciendo justamente, contarles que también continuamos con, o abrimos un espacio de diálogo que llamamos Biblioteca Abierta, dentro del cual se han, a su vez, inaugurado dos ciclos, ¿no? Uno que se llama Lectura, Biblioteca y Comunidad, donde estamos reuniendo expertos locales, expertos extranjeros, para conversar sobre, en fin, los nuevos rumbos de las bibliotecas, ¿no? Los nuevos retos que tienen justamente las bibliotecas en estos tiempos, ¿no? Hemos tenido ya cuatro sesiones de este ciclo con expertos de, en fin, Guatemala, México, Colombia, Chile, Portugal, ¿no? Entonces, en ese sentido también, por ejemplo, ¿no? Haber sido capaces de desarrollar conversatorios de este tipo con expertos de tantos lugares diversos, no hubiera sido posible en un entorno presencial, ¿no? Ahí también uno puede pensar en las ganancias, si se quiere, de haber pasado al entorno virtual, ¿no? Y el otro ciclo que hemos creado dentro de Biblioteca Abierta es uno que se llama Diálogos en Tiempos de Cambio y donde, desde la semana pasada, estamos invitando a filósofos, historiadores, economistas, psicólogos, entre otros, a discutir justamente cómo estos tiempos y los que vengan puedan significar o no cambios en las dinámicas sociales, culturales, comerciales, humanas en general, ¿no? Y finalmente contarles que también logramos trasladar desde este martes, desde hace un par de días, un espacio que era muy, o una parte de la programación cultural que era muy visitada en la Biblioteca Nacional, que es el Cineforum, y desde hace dos días y durante todos los martes el Cineforum se traslada al entorno virtual, ¿no? Empezamos esta semana con la película Sembradoras de Vida, estuvieron pues los realizadores, ¿no? Conversando con un moderador y discutiendo acerca de la película, en fin, se logró armar un espacio de lo más interesante. Y a partir de este domingo y durante ocho domingos, empezaremos también a hacer lecturas de literatura infantil principalmente en un ciclo que se va a llamar leer palabras, soñar imágenes, ¿no? Y lo último también que tiene que ver con los servicios, ¿no? Hay algunos servicios que se mantienen activos y que son servicios importantes, por ejemplo, el servicio de poder comunicarse vía correo con algunos de nuestros referencistas o también vía chat, ¿no? Uno puede acceder a un chat en vivo con algunos referencistas para recibir algunas, en fin, ayudas en términos bibliográficos, en términos de alguna investigación o algo que esté estudiando alguien en el colegio o en la universidad, ¿no? Y considero finalmente, ya que es probable, ¿no? que en los próximos meses sea difícil abrir servicios públicos, espacios públicos, creo, por supuesto, que es importante garantizar también el acceso cada vez creciente a libros en formato electrónico, ¿no? Y en ese sentido también estamos trabajando en Biblioteca Nacional, vamos a anunciarlo prontamente, digamos, en una propuesta más ambiciosa o ambiciosa en todo caso de acceso a libros electrónicos, ¿no? De la que ya comentaré en algunas semanas. Justamente esa es una pregunta que nos está llegando, si sería una buena oportunidad para impulsar la lectura de libros digitales, la difusión de e-books y herramientas que faciliten la lectura, no sé, dentro de lo que puedes ir comentando, si pudieras adelantarnos algo de repente que se relacione con esta pregunta y luego leo la misma pregunta. Sí, o sea, yo creo que, por supuesto, la lectura de libros electrónicos, de e-books, evidentemente, más aún en un contexto como este donde, repito, es probable que las bibliotecas no puedan abrir aún por algunos meses y siendo conscientes de nuevo de la brecha digital, ¿no es cierto?, y una serie de cuestiones que ya mencionamos, creo que evidentemente el acceso al libro electrónico tiene que ser una manera probablemente la más importante en los próximos meses para permitir acceder a libros principalmente para aquellas personas pues que no tienen tampoco bibliotecas en casa, ¿no? O sea, también la población con bibliotecas privadas en el Perú recordemos que es escasa, ¿no? Entonces, también en ese sentido yo, por supuesto, creo que el libro electrónico en esta coyuntura adquiere un rol importante y que también continuará, ¿no?, cuando también por supuesto volvamos a abrir servicios bibliotecarios, libro electrónico y libro físico convivirán cada uno por, a través de su comunidad, de su propia comunidad de lectores, ¿no? Pero la Biblioteca Nacional ya ofrecía un servicio de libros electrónicos a través de la app. Y lo sigue, y lo sigue ofreciendo de hecho, ¿ah? O sea, sigue estando disponible, se llama BNP Digital y ahí en BNP Digital acceden en efecto a parte del patrimonio bibliográfico de la biblioteca, libros antiguos y de diferentes épocas y también a algunos libros digitales más contemporáneos, no sé, autores como Horacio Quiroga, por mencionar alguno, Ricardo Palma, entre otros, ¿no? Lo que falta, sin embargo, y en eso estamos trabajando justamente, es en garantizar acceso también a libros más recientes, ¿no es cierto? De tal manera que justamente eso signifique en la medida de lo posible un acceso a novedades, por ejemplo, en algunos casos también, ¿no? Que creo que es muy importante garantizar en estos casos. Leo, desde la dirección del libro y la lectura, ¿cómo pueden trabajar en torno al ecosistema del e-book? Bueno, estamos nosotros haciendo como un mapeo, si te comentaba hace un rato, un sondeo hacia la industria editorial y qué estrategias estas están tomando para pasar al entorno virtual, ¿no? Se acaba de terminar de tomar esta, de hacer esta recolección de las encuestas el día martes, estamos procesando ahora los datos, seguramente en los siguientes días, en las siguientes semanas, vamos a estar difundiendo estos caminos que hemos encontrado o estas, ¿cómo es que el sector editorial o las librerías están respondiendo a este tema, ¿no? si es que ya lo tenían planeado, nuestra intuición y la percepción que tenemos nos dice que todavía había muchos emprendimientos que estaban enfocados más en el libro físico que en el digital, entiendo que las ventas también, de lo que más o menos nos han ido comentando, eran mucho más elevadas a nivel de libro físico que digital, pero creo que también los emprendimientos y las editoriales van a ir tomando estos caminos nuevos para poder plantear también estrategias nuevas de difusión de sus libros, ¿no? Nos toca desde nuestro lado en realidad medir estos impactos, medir los impactos, las estrategias que van teniendo las empresas o los agentes editoriales en este caso y no solo a nivel económico, ¿no? sino bien a nivel social. De hecho, la siguiente semana estamos ahora cerrando una construcción de encuestas para medir el impuesto que tiene todo el estado de emergencia en este contexto seguramente recabando información de BNP, de Casa de la Literatura, de municipalidades que tenían programas de fomento de lectura, de librerías que tenían programación cultural también y para ser evidente cómo es que está afectando este contexto a esta promoción, a este fomento de la lectura. Milagros, la pregunta que nos había llegado tenía que ver con el impulso de la lectura de libros digitales y la difusión de e-books y herramientas que faciliten la lectura. Desde la Casa de la literatura ¿cómo se podría trabajar con este ecosistema digital de ahí? Nosotros publicamos varios de nuestros títulos en versión digital en una versión muy modesta que es el PDF un poco digamos como correlato de esa política que tiene Casa de la Literatura de abrir el acceso al libro en la lectura y específicamente la lectura literaria ¿no? No todas nuestras publicaciones tienen una versión digital pero cada vez es más frecuente que algo de lo que nosotros publicamos dos rutas corriendo en paralelo la versión impresa y la versión digital ¿cuántos títulos publica Casa de la literatura en el año? Para dar una idea entonces de cuánto material disponible desde la edición no es ser alrededor ¿qué será? Un cálculo es entre 6 y 10 títulos más o menos ¿no? Para lectores muy diversos todo es texto de divulgación quiero decir nosotros no trabajamos por ejemplo publicaciones muy académicas ¿no? Hay una colección de investigación sí que coeditamos con el Fondo Editorial de la Católica pero sería como un caso insular ¿no? El resto es literatura infantil Hoy día presentamos a las 5 de la tarde el tungsteno en la versión en la publicación digital de la versión narrativa gráfica de esta novela de César Vallejo ¿no? Y así hay bastante material de casa pero además nosotros producimos otro tipo de materiales que recorren el entorno digital y no son libros estoy hablando porque pensar ahorita una pieza última es el trapiche el cortometraje que ha producido casa de la literatura peruana basándose en el cuento de José Guatanave ¿no? cuando trabajamos la investigación en torno a José Guatanave a su obra a su archivo ¿no? Encontrábamos que este autor tan tan prolífico pero además es tan versátil ¿no? Guatanave trabaja escenografía cine tenía un montón de cosas que podían justamente seguir con ese espíritu Guatanave transformándose en otras volcarse a otro lenguaje ¿no? y el trapiche el cuento estaba casi listo para pasar de hecho la versión cinematográfica que nosotros hemos trabajado con el apoyo de Lorena Vest y bueno no el apoyo la creación de Lorena Vest y Estefanía Polo que es un corto animado ¿no? está muy ceñido sí está muy ceñido a la versión original del cuento ¿no? no había ahí que meter mano en términos de adaptaciones para guión ¿no? y eso es bien interesante pasar es decir producir materiales que van a transitar los circuitos de las redes sociales que van a transitar el mundo digital que acompañan la literatura que la resignifican que le dan además la posibilidad de encontrarse con otros lectores ¿no? o con otros usuarios no es la primera la primera aproximación al cine que tenemos de hecho para muchas exploraciones curatoriales para muchas experiencias curatoriales hemos producido o reportaje o videoarte ¿no? o distintos digamos géneros del video e incluso hay una película que se hizo en casa de la literatura peruana las lecturas que también está disponible en línea ¿no? que es una película sobre las experiencias lectoras entonces con ese espíritu interdisciplinario que tiene la casa es que se van creando distintos tipos de piezas de piezas para no solo libros digitales para vivir para experimentar para tener experiencias literarias vamos a decirlo así ok milagros muchas gracias hay una pregunta para los tres que viene del público que dice ¿cómo seguir construyendo una comunidad lectora en el entorno virtual? claro supongo que tiene que ver con que el entorno virtual no transmite o es más difícil transmitir las mismas sensaciones que se pueden transmitir en un ambiente en vivo ¿no? de repente con un cuenta cuenta o con una que se yo una sesión no sé acompañada con músicos de títulos que se yo todas las herramientas que se pueden usar pero bueno la pregunta es esta ¿cómo seguir construyendo una comunidad lectora en el entorno virtual? puedo responder milagros primero si desean no se peleen ah bueno yo creo que la pregunta sobre el acceso en general a la lectura está vigente ¿no? el acceso desde la interacción física presencial si queremos llamarla hay tantas formas de llamar eso como en lo digital ¿no? o sea creo que primero para crear estas comunidades hay que crear acondicionar el acceso el tránsito que puedan tener todos hacia esas producciones culturales hacia esos libros virtuales hacia esa literatura hacia el arte en general ¿no? que pasa por conectividad que es lo que decía Ecio hace un momento esa brecha que todavía la sociedad peruana tiene que salvar que pasa también por tener plataformas creativas diversas yo creo que ahí mientras más diverso sea el campo creativo y ahí la dirección del libro y la lectura y los fondos que destina para la creación tienen un rol importantísimo y afortunadamente con esa mirada de diversidad cultural ¿no es cierto? esa diversidad yo creo que también tiene mucho que hacer es muy necesaria para construir ese acceso mientras más polifónica la creación mayores posibilidades del público de encontrarse con la lectura de encontrarse con la literatura o con el arte ¿no? creo que a la par o sea tiene la misma importancia que la conectividad esa diversidad artística esa diversidad creativa que permita a distintos lectores verse identificarse sentirse cómodos con lo que leen ¿no? creo que tiene que ver con eso formar no una comunidad probablemente comunidades ¿no? sería quizás quizás iríamos por ahí estoy sondeando sí yo creo que se trata de eso se trata probablemente también de pensar y voy a utilizar un enfoque que discutimos mucho con Ecio y con Leo ¿no? ¿cuál es la mediación? ¿cómo sería el ejercicio de mediación en las en la en el ecosistema digital? nosotros desde nuestras experiencias hemos constatado hemos constatado entonces que es necesaria la mediación para que el acceso finalmente se lleve a cabo además de la infraestructura del equipamiento de la disponibilidad de todos esos esos objetos culturales sean libros revistas y el gran etcétera se hace necesaria la mediación de expertos ¿no? que van justamente acompañándose paso a paso porque tenemos lectores de todo tipo incluso aquellos que todavía no saben que son lectores están en ese están necesitan un acompañamiento para su iniciación para su formación para seguir complejizando su experiencia ¿no? como lectores como participantes activos de la vida cultural del país ¿no? activos creativos entonces creo que por allí también habría otro reto ¿no? ¿en qué consiste la mediación en estos entornos digitales? es algo que también nosotros estamos preguntándonos en casa de la literatura seguramente hay muchas experiencias aquí o fuera que nos puedan dar pistas sobre eso pero me parece un debate muy bonito que podríamos seguramente más adelante empezar a en el que podríamos más adelante empezar a profundizar ¿no? porque el acceso es una no es una ruta sencilla ¿no? tiene un montón de necesidades ¿no? que cubrir las más infraestructura y todas las profesionales y en fin todo ello sí se me venía se me venía a la mente de hecho ahora que te escuchaba milagros a partir de la pregunta que nos hacía Katy que claro en efecto la brecha ¿no es cierto? la inequidad en la capacidad de acceder al entorno virtual es algo que evidentemente hay que tomar en consideración y que es una barrera pero al mismo tiempo tampoco por supuesto está entre nuestras funciones o entre las funciones de nuestras instituciones ¿no es cierto? ayudar a minimizar a disminuir esa esa brecha entonces yo digo esto porque evidentemente ¿no es cierto? hay que ser muy conscientes de que existe esa brecha en el acceso al entorno virtual pero creo que cuando uno piensa o cuando pensamos en modelos alternativos al presencial para una mediación lectora exitosa por llamarla de alguna forma no debemos considerar solamente por ejemplo lo que estamos haciendo ahora ¿no? hacer mediación lectora a través de una sala de zoom sino también por ejemplo volver a tecnologías más antiguas a la mediación lectora por teléfono por ejemplo ¿no? o a la radio ¿no? o incluso a la televisión en algunos momentos ¿no? si es que lográramos ¿no? entonces creo que también y ahí volvemos a la capacidad o vuelvo yo en todo caso a referirme a la capacidad de innovación o sea una biblioteca es mi parecer digamos la forma que toma una biblioteca la forma que toma una biblioteca pública responde a lo que sus usuarios quieren de esa biblioteca ¿no es cierto? o sea una biblioteca tiene sentido ahí cuando responde a lo que los usuarios quieren de ella ¿no? entonces si en un contexto como este repito ¿no? donde lo presencial está vetado hay que ser capaces de llegar a nuestros usuarios a nuestros lectores con estrategias que que busquen ¿no es cierto? como decía Milagros contribuir a la generación de diversas comunidades lectoras pero de manera muy creativa ¿no es cierto? es momento de ser creativo de pensar en tecnologías antiguas ¿no? el teléfono por línea como decía ¿no? el alambre entre otras bueno rescatar que en esta búsqueda en este repreguntarse en este repensar sobre lo que es la lectura en un contexto virtual y generar además una comunidad o comunidades como decía Milagros hace un momento va a ser un un trabajo me parece que necesita ser articulado y creo que es algo a rescatar de lo que está sucediendo veo sí mucha necesidad de articulación muchos puentes tendidos por ejemplo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura ahora con Aprendo en Casa nosotros hemos colaborado con algo de contenido de Perulé ya con BNP teníamos una buena relación igual con Casa de la Literatura ahora también Bicentenario Petro Perú también por algún lado entonces creo que y el sector ¿no? los gremios y demás me parece que es una tarea a en conjunto a trabajar del lado de todos por el lado nuestro también lo vemos en los en los concursos de fomento que plantea la sociedad civil que plantea la ciudadanía para responder a estos a estos estímulos en estos espacios ¿no? seguramente nos van a llegar casos muy interesantes pensando en cómo fomentar en la comunidad que tienen cercana físicamente pero que a la vez tendrían que hacerla por el medio digital creo que todavía no vamos a tener todas las respuestas voy en la en la línea que dice Ecio de innovar de ir creando nuevas nuevas plataformas tal vez o ver también igual que no que no se debe ceder ¿no? la mediación a veces por ejemplo pareciera que sale o sea si es que una institución plantea comunicarse directamente con la comunidad ya no necesita el mediador si las plataformas digitales empiezan a vender los libros directamente las editoriales hacia los lectores ya no necesitan a los libreros entonces creo que igual hay distintas ideas que conforman este ecosistema y agentes que conforman este ecosistema que nos van van a ir dando respuestas sobre cómo interactuar con la ciudadanía y cómo ir armando estas comunidades tenemos una última pregunta del público y dice si habrá un trabajo articulado con las bibliotecas regionales y organizaciones que promueven el libro y la lectura en el resto del país pregunta para los tres ¿podría empezar? ¿Eseo? Sí o sea el trabajo tiene que ser o voy a volver a voy a volver a empezar quizá cuando antes preguntabas Katy por los retos por los desafíos que encontramos en una coyuntura como esta claro inmediatamente hablamos del entorno virtual ¿no es cierto? y de cómo irnos adaptando a una nueva realidad por decirle también de alguna manera pero claro eso no significa que no haya habido previamente otros desafíos en la biblioteca nacional ¿no es cierto? o sea hay desafíos previos digamos a los desafíos que esta coyuntura genera ¿no? y uno de esos desafíos y que es un enorme esfuerzo y desde mi punto de vista también una una deuda en el país que tiene que ver con la implementación del sistema nacional de bibliotecas ¿no? y la implementación del sistema nacional de bibliotecas pasa evidentemente y como actor principal en las regiones por trabajar con bibliotecas sea municipales sea regionales en cada uno de los departamentos del del país ¿no? ahora claro al mismo tiempo si empiezo a hablar de esto debo decir también que los planes digamos que había previsto que habíamos organizado para ese trabajo de implementación probablemente también por la coyuntura requieran adaptar es normal que así suceda ¿no? ya estamos en proceso también de repensar ¿no? entonces si no podemos tomar la ruta que habíamos pensado en una coyuntura previa a la que estamos pues ahora andamos pensando en el diseño que permita la implementación repito real del sistema y para la cual los actores regionales son claves son fundamentales sí por el lado de la dirección nosotros tenemos una red de espacios de lectura con la con la cual coordinamos algunas actividades muchas de ellas están paradas y algunas sí han ido buscando alguna manera de mantener contacto con la ciudadanía de hecho hoy día estamos lanzando algunos testimonios en la red agradeciendo en realidad que las instituciones tanto públicas como privadas comunitarias o personas en general dispuestas y que creen en el valor de la lectura en la importancia de la lectura y la escritura y de ejercer esto como un derecho sigan en pie manteniéndose ahí buscando las maneras de sobrepasar este interesante por nuestro lado y lo que nosotros vamos haciendo es intentando también darles herramientas buscando las herramientas adecuadas para que podamos potenciar un poco lo que van realizando milagroso añadir a esta pregunta yo suscribo lo que ha señalado es el desafío central de la problemática de la lectura y a la vez la posibilidad de un trabajo articulado pasa por contar con un sistema nacional de bibliotecas eso ocurre en todos los estados de la región prácticamente y sin esa base es muy complejo un sistema nacional de bibliotecas permitiría por ejemplo que se sanar los mecanismos de adquisición de libros sanar en general los mecanismos de equipamiento de los espacios de lectura entonces ahí ya estaríamos un poquito empezando a hablar de una igualdad de condiciones en el acceso al libro y a la lectura más allá de la lectura sobre materiales impresos digitales en fin entonces yo coincido que esa es la base para el sistema articulado esa ha sido además una prioridad de las tres primeras siempre una prioridad de nuestra agenda la agenda que compartimos nosotros como agentes de este campo de trabajo de exploración ¿no es cierto? este campo cultural que es el libro y la lectura dicho eso creo que juntos también nosotros hemos avanzado en una apuesta muy interesante que tiene que ver con la articulación con generar una comunidad de mediadores que es la cátedra de la lectura del libro las bibliotecas que es una iniciativa impulsada justamente por la dirección del libro y la lectura la biblioteca nacional y casa de la literatura que trabaja durante dos años ha trabajado en la formación de mediadores mediadores de todo el país con trayectorias distintas muy interesante reconocer que hay una comunidad de mediadores que puede ir cohesionándose que puede además de ir formándose para mejorar sus herramientas de trabajo con la comunidad puede ir también generando una movilización en tanto se van detectando necesidades comunes ¿no? eso es muy interesante para justamente impulsar ya no solo 10, 20 personas sino una cosa más masiva ¿no? ir impulsando y clarificando en sociedad cuáles son las necesidades que tenemos de este trabajo articulado de contar todos con bibliotecas espacios de lectura colecciones libros en fin de calidad servicios que sean pertinentes relevantes creo que de eso se trata la pregunta está hecha de manera sencilla pero es una pregunta que entraña muchísima complejidad ¿no? creo que la cátedra entonces es una iniciativa que seguramente va a seguir adelante que vamos a defender pueden surgir muchas otras yo creo que el independiente es también una iniciativa de articulación con otras de la dirección del libro y la lectura quiero decir es la iniciativa de la dirección del libro y la lectura justamente tiene esa cualidad de articular editores ¿no es cierto? ya no estamos hablando de bibliotecas pero seguimos hablando del libro editores de distintas partes del país Casa de la Literatura tiene un programa de visita si se quiere decir así le decimos de itinerancia a nosotros un programa de itinerancia a otras partes del país que consiste en la llegada en varios viajes un paquete de tres o cuatro viajes en los que hay trabajo con docentes de una exposición se trabaja con la comunidad hay momentos de formación se trabaja con instituciones locales es una exploración interesantísima reconocer a los agentes culturales literarios y del libro y la lectura de cada entorno y explorar además qué pasa con la circulación la creación la producción de la literatura en esos entornos qué pasa quiénes asumen ese rol de intelectuales de promotores de creadores es interesantísimo ver las dinámicas locales nosotros logramos a partir de este programa de itinerancia pero claro en estas circunstancias pues vamos a replantear y a ver qué pasa con eso pero insisto me parece una pregunta muy muy pertinente y bueno para despedirnos y para seguir celebrando los invito a que cada uno dé unas breves palabras de despedida y también me parecería bonito que le recomienden al público o que le cuenten al público qué libro están leyendo ahora o sea después de esta charla cómo van a continuar la celebración por el día del libro leyendo qué libro no sé pueden empezar de repente Leo hola bueno muchas gracias Katy muchas gracias Esio y a la BNP por la invitación sí celebrar el día del libro en ese contexto creo que el libro va a sobrevivir así es que vamos vamos con todo hacia adelante recomendarles el libro que estoy leyendo ahorita que justo lo empecé a a ojear ahora dada la charla la cena de los notables de Constantino Bertolo editor de Caballo de Troya un librazo en realidad que reflexiona sobre la lectura el acceso al libro y por ahí barre con algunos paradigmas que creo que también tenemos sobre lo que significa leer gracias Leo milagros aquí está mi lo tenía a la mano un poco por razones de trabajo pero maravillada muy maravillada estoy leyendo a Best Fallen las insulas extrañas y para mí ha sido francamente necesario poder salir del rumor tanto rumor hay en estos días así salir e irme hacia un espacio darle un espacio más importante a la imaginación para ha sido hermoso y esta es una edición de Río Tigre Río Tigre es una editorial de Leonidas Ceballos un estupendo estupendo editor de nuestra ciudad de nuestro país así que es el poemario es Luis Fallen y es también el editor lo que recomiendo Ecio tu despedida y tu libro bueno muchas gracias también por participar en el conversatorio quería antes de contar del libro invitar a quienes nos escuchan a seguir participando de en fin de las diferentes partes de la programación o de la programación cultural y de los servicios que estamos poniendo a disposición a través del del entorno virtual digital o telefónico correo electrónico y demás y también digamos ya hablando del libro pensada también en lo que decía milagros de los rumores y es verdad que en una época como esta la lectura tiene por momentos carácter como de meditación es un acto meditativo también la lectura en la capacidad de abstracción que logra y la verdad como decía milagros y es cierto saca un poco del ruido que hay en estos días yo acabo de terminar de leer un libro muy muy bello que se llama Klaus y Lucas de Agota Kristof que es una autora húngara es una trilogía que recoge tres cuentos largos novelas cortas dos hermanos en fin es una historia pues de esas grandes historias de la literatura que justamente recogen temas muy humanos donde nos sentimos reconocidos todos de alguna forma así que recomiendo mucho ese libro además publicado por una editorial española en este caso que se llama Libros del Asteroide que es una editorial que también recomiendo mucho la verdad que tiene un catálogo muy impresionante hace un tiempo también leí otros libros en ese editorial y en fin la cito también para que para que la sigan y pues nada feliz día del libro también a quienes nos escuchan y a ustedes ok muchas gracias a todos los participantes o sea a los panelistas y a quienes nos han escuchado quienes nos han seguido me tomo una pequeña licencia de recomendarles el libro que estoy leyendo yo también es un ebook que compré hace unos días que se llama antes de que fuera octubre que es del periodista chileno Juan Contardo que cuenta los días previos a la revolución de octubre como lo llaman en Chile de silencioso nada el libro pero sí de muy interesante para también entender cómo queremos que funcione el mundo después de la pandemia pero nada eso fue todo muchas gracias a todos los que nos han acompañado y hasta la próxima gracias chao chau chau Gracias por ver el video.